Joan Mir se consagró este domingo campeón 20-20 de MotoGP al llegar séptimo en el Gran Primo de Valencia, poniendo así fin a una sequía de 20 años para Suzuki. Franco Morbidelli, por su parte, alcanzó la victoria en un gran final mano a mano con Jack Miller. Mir, de solamente 23 años, se convirtió en el primer nuevo campeón de MotoGP desde la primera consagración de Marc Márquez en 2013, y es el primer piloto que gana el campeonato de Moto3 y el de la clase mayor del mototurismo mundial. El español, nacido en Palma de Mallorca, comenzó en el 12º lugar y pronto avanzó hasta la décima posición. A partir de allí, buscó avanzar a paso firme pero sin cometer errores en su camino a llegar séptimo, un resultado que le fue más que suficiente para cerrar el título a una ronda del final del campeonato 20-20 de MotoGP. Mir se consagró en apenas su segundo año dentro de la clase reina de motociclismo, igualando a Valentino Rossi, y es un campeón atípico, ya que hasta ahora, gana una sola carrera del año, y en caso de no vencer en la última cita en Portimao la semana que viene, será el Márquez con menos triunfos en la historia de la categoría. Mientras Mir intentaba llegar al final con los puntos necesarios para sellar la corona, Morvidelli salió desde la pole position y lideró de punta a punta en el circuito de Ricardo Tormo, pero en la última vuelta tuvo que transpirar para alcanzar su tercer triunfo de la temporada. Miller, con la Ducati del equipo Pramac, se lanzó por dentro en la primera curva del giro final para adelantarlo, pero el de Petrona Yamaha se recuperó en la curva 2, luego el australiano lo volvió a adelantar en la 4, y el ítalo-brasileño lo hizo en la curva 5 para ahora sí tomar la delantera y ya no soltar hasta el final, venciendo a Miller por solamente 93 milésimas. Horace Pargaro fue un distante tercero con su crátema oficial, mientras que Alex Rins se recuperó de decimocuarto a cuarto, sin embargo, no pude evitar que se conservara Joan Mir y ahora deberá jugarse el subcampeonato con Morvidelli, ya que ambos son los principales candidatos al segundo lugar en los puntos. Brad Binder y Miguel Oliveira completaron los 6 primeros puestos durante de Mir, en tanto que André Adovicioso, Alex Espargaro y Maverick Lineales cerraron el top 10. Fabio Quartalaro, que había llegado a Valencia y volado con Rins en el segundo lugar del campeonato, tuvo un domingo para el olvido al irse ancho en la curva 2 después de iniciar un décimo. El francés intentó una recuperación, pero terminó por el suelo en la curva 6 de la novena vuelta, lo que lo dejó con apenas 10 puntos sumados en las últimas 4 carreras, y ahora es quinto en el campeonato. La temporada 2020 de MotoGP llegará a su fin el próximo fin de semana con su primera visita al circuito de Portimao, que marcará la vuelta del Mundial a Portugal después de 8 años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!